Si no tuviera que observar, entonces había falta la información de que se hablaba que había aparecido el cuerpo privado de la vida de este mando el día de ayer en Zumpango. Se había dicho que él era la persona que está ahorita en calidad de desaparecidos y nos puede precisar si es esta persona o no. Y la segunda pregunta es si tienen ustedes coadyuvancia o apoyo logístico a las diligencias que realiza la federación en Iguala con relación al caso Ayotzinapa. Bueno, en el primer término, no es la persona, se encuentra en calidad de desaparecido el coordinador de la policía. Lo estamos buscando y estamos en estrecha coordinación con el ayuntamiento y con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Nosotros seguimos haciendo las investigaciones y seguimos haciendo la búsqueda de la persona. En segundo término, bueno, nosotros estamos coadyuvando en todo lo que nos solicita la federación. para dar los mejores resultados posibles. Rogelio Agustín de Milenio, por favor. Saber si tienen algún avance del asunto del empresario que fue privado de su libertad y después asesinado. Saber si es verdad que hay alguna vinculación entre elementos de la preventiva municipal Chilpancingo con ese asunto. Y no sé si pudieran orientarnos sobre la operatividad que hay en Chilpancingo, derivado de que los hechos de violencia han repuntado en los últimos días. Con estos ataques a las patrullas el día sábado, el levantón al empresario, los hechos de ayer. Bueno, nosotros estamos haciendo la investigación correspondiente. Tenemos desde que recibimos la noticia criminal, estamos realizando las investigaciones y por supuesto una de las líneas de investigación sí es la entrevista a algunos policías municipales, entre los cuales están los tres detenidos también. Es lo que estamos y nosotros investigando, es una de las líneas de investigación y bueno, están declarando en calidad de testigo. Un momentito, por favor. Gracias. Le contesto primero su pregunta y quisiera, relacionado a lo que usted me comenta, sirve de paso mostrar una gráfica. Bueno, sí, estamos coordinando, hemos ajustado tal cual es el resultado de ayer. Ya se integró la Guardia Nacional al 100%, Sedena, Policía Federal, ayer estuvieron haciendo operativos y gracias a esos operativos resultó en la detención de estas personas, las cuales generaron los hechos violentos del día de ayer. Se están ajustando y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y en el sentido de la incidencia delictiva a la que usted maneja la alza, sería bueno comentar que la organización semáforo delictivo el día de ayer sacó la encuesta en la cual manifiesta que efectivamente Guerrero disminuyó un 31% los homicidios y hay un mapa que es muy gráfico en donde aparecemos entre los estados con menos incidencia, bueno, con la baja de incidencia delictiva, con un 31%, solamente abajo de nosotros se encuentran tres estados más. Es muy importante y sería bueno que la consultaran. Semáforo delictivo. Gracias, secretario. Lisset López Curiel, por favor. Sí, muchas gracias, directora. Al secretario, en este sentido, nos acaba de dar una estadística que nos abundara más en torno a la Guardia Nacional del número de elementos de la coordinación real que están llevando, sobre todo también su opinión en el sentido de que ayer un diputado federal hablaba o presumía descoordinación en materia de seguridad, Estado, Federación, incluso solicitaba al Congreso de Guerrero la posible comparecencia tanto del fiscal como de usted, titular de seguridad pública y en este sentido preguntarle su opinión y ustedes estarían dispuestos y listos para comparecer posiblemente. Bueno, la Guardia Nacional, repito, ya hay una coordinación más estrecha, ya se está trabajando de manera muy puntual, ya estamos coadyuvando en acciones muy puntuales, de entrada aquí en Chilpancingo, ya la puedo decir que ya la coordinación está al 100% con la Guardia Nacional operativamente y en las mesas de coordinación y por supuesto tendrá que hacer solicitud al Congreso y ahí si el Congreso decide que nosotros tengamos necesidad de comparecer, nosotros compareceremos en los términos de ley que se refiere al Congreso. Sí hay necesidad, pero creo que está más que manifiesto la baja de incidencia delictiva en el Estado y no lo decimos nosotros, por eso están las demás instancias que lo manifiestan de manera muy puntual. Gracias. Anarcis Pacheco, por favor, del Sur. Pregunta para el fiscal general, ¿qué reporte tiene sobre, al parecer, una muerte de un menor en Ometepec, de Avalazos, que fue matada, y en Cacahuatepec, de hombres armados que trompieron en una fiesta patronal? Se nombran varios muertos en estos dos. Sí, ahí tenemos tres lesionados, está detenido el agresor y el agredido está siendo atendido en Ometepec, la otra persona se dio de alta, fueron tres personas las que resultaron lesionadas, una fue trasladada aquí a la ciudad de Acapulco, la otra en Ometepec y la tercera fue dada de alta. Sí, hay un agresor detenido por esos temas. Gracias. Cerraríamos con Jesús Guerrero, de Reforma, por favor. ¿Tienen un delito que se les está implicando? ¿Por qué delito están acusados? A ver, tal como lo comenté, declararon cinco personas en un hecho, en una carpeta de investigación y posteriormente fueron puestos a disposición por un hecho diverso, en razón de que se encontró a estos tres elementos en una patrulla oficial con droga, por eso están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, por lo cual están también siendo investigados. No, están… una de las líneas de investigación es que ya declararon en la carpeta que corresponde a la Fiscalía General del Estado, tal como lo mencioné en el boletín. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Aceptaríamos una pregunta más? Compañero Abel. Fuerte, por favor. ¿Qué valor hay en torno a la investigación del matrimonio americano que fue asesinado en la Costa Grande? Otro, ayer emite un boletín la CNDH informando que hay denuncias presentadas donde se involucran a una enorme cantidad de servidores públicos, tanto estatales como federales. En el caso del Estado, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuántos funcionarios son los que les estarían denunciando por parte de la CNDH y cómo se está atendiendo esto? ¿Qué implicaciones puede haber para los servidores públicos que están señalados de negligencias, de tortura y otras situaciones graves? Y finalmente, el tema de un agente de tránsito que está desaparecido en Chilpancingo. Y si esto pudiera tener relación con los detenidos que tiene la Fiscalía. Bueno, a ver, la primera es la de Siguatanejo. En esa ya tenemos algunas declaraciones, tenemos declaraciones de los testigos. Estamos muy avanzados, inclusive hoy ha solicitado la colaboración la Embajada Americana. se ha estado notificando los avances y yo creo que esperemos pronto tener resultados. Ya tenemos ahí algunos señalamientos, digamos, contra ciertas personas que son los que participaron. El segundo, bueno, iniciaré por la tercera pregunta del… ¿hablas del coordinador? ¿Habría que ver el nombre y a ver si no se trata de la persona que está detenida en la Fiscalía General de la República, porque son dos policías preventivos y uno es un agente vial. ¿Y la segunda cuál fue, perdón? La de la recomendación de derechos humanos. Bueno, nosotros somos respetuosos de todas las instancias, hemos coadyuvado en todo momento con la Comisión Estatal y también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todas las recomendaciones que nosotros creemos las hemos aceptado y siempre respetando los derechos humanos. Yo creo que… ¿Por qué no se hace dejar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? A nosotros nos hace recomendaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, bueno, en ese sentido nos tendremos que acatar lo que se tenga que hacer. En ese caso, la aceptación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, muy buen jueves para todos.